Hola, este es su segmento Aprenda y Emprenda con Liliana Carrillo y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante para todos los empresarios que tiene que ver con el WhatsApp y cómo el WhatsApp se está convirtiendo en una herramienta para los pequeños negocios para que puedan crecer, una herramienta de marketing. El WhatsApp es un servicio de mensajería directa y muy rápida que se está posicionando entre las grandes marcas por la posibilidad que tienen de comunicarse no solamente con sus clientes potenciales sino también con otros clientes. ¿Cuál es la importancia? Pues que al ser una mensajería no vamos a necesitar los emails sino que necesitamos los teléfonos y eso hace de esta plataforma algo muy importante y muy interesante porque la mayoría de las personas obviamente tienen el teléfono y lo saben usar. Ahora, ¿qué es importante? Que usted al tener su WhatsApp cree una base de datos y le solicite a las personas con las cuales ustedes quieren crear esa base de datos si quieren o no estar en un grupo. Abra un grupo dentro de su WhatsApp y colóquele un nombre, colóquele su logo y empiece a adicionar a las personas que están en su base de datos y motívelos a que formen parte de su grupo. Y diariamente usted puede abrir este canal para decirles que pueden tomar pedidos, que usted puede contestar alguna solicitud o alguna inquietud que tengan, que además de eso usted puede invitarlos a algún evento. Es decir, va a tener un sistema de comunicación mucho más directo con sus clientes. Otro punto fundamental que usted debe tener en cuenta es comentarlo a su base de datos o a sus clientes y también en todo su material gráfico. Es decir, en su business card o en sus tarjetas de presentación debe colocar el signo o el logo de WhatsApp para que usted le informe a sus clientes. Puede colocarlo también en sus emails y también puede colocar un poster en su negocio para decirle a los clientes que ya usted puede usar o que usted recibe pedidos por medio de WhatsApp. Es decir, haga algo y coméntelo a todo su network para que así todo el mundo empiece a buscarlo en WhatsApp y usted puede utilizar esta herramienta que lo más valioso es que es una herramienta a cero costo que le va a permitir día a día crecer su negocio. Como ven, el marketing digital nos abre la posibilidad a todos los pequeños negocios a utilizarlo a costos muy económicos y con una posibilidad de crecer diariamente nuestro negocio. ¿Qué es lo importante? Asignarle un tiempo, aprender lo que usted no sepa o tal vez contratar a alguien que se lo sepa hacer, usar las herramientas diariamente y estar evaluando qué le funciona y qué no le funciona. Al final, usted va a ver cómo su negocio va creciendo con estas simples herramientas. Así que no lo deje de lado, sino que súmelo a todo lo que ya viene realizando. Les agradezco por seguirme en mi segmento Aprenda y Emprenda con Liliana Carrillo. Nos vemos la próxima semana.